Hace un tiempo hicimos un top de los mejores juegos de Spider-Man, pero hay que reconocer que el trepamuros tiene más de 5 juegos buenos. Es por eso que hoy extraemos la segunda parte de los que son, en nuestra opinión, los mejores juegos de Spider-Man. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Toma, oh my god. No sé ni cómo lo maté, pero lo maté, me queda muy poquita vida, me queda muy poquita vida, me interesa alejarme mucho de aquí. He pillado otra vez el arco que ha sido mi arma favorita junto con esta de fuego. Spider-Man The Video Game. Esta es una auténtica goya de la acción arácnida para recreativas. Este arcade de 1991 nos permitía disfrutar de un beat em up controlando a nuestro superhéroe favorito en solitario, o junto a cuatro amigos que tomaban los papeles de la gata negra, Namor y Ojo de Halcón, cada uno haciendo honor a sus poderes y habilidades. Era un auténtico espectáculo visual para la época, gracias a que, además de las clásicas frases yo contra el barrio, también había secciones plataformeras en las que la cámara se alejaba de nuestro personaje con un efecto zoom sencillamente espectacular. The Amazing Spider-Man vs The Kingpin. Nuestro amigo y vecino Spider-Man nos deleitó en 1990 en las consolas de SEGA con una aventura adelantada a su tiempo. Podíamos balancearnos con la red, trepar por las paredes, salvar civiles e incluso hacer fotos para vendérselas a Daily Boobie. Todo, por supuesto, con el encanto de las dos dimensiones. Al malvado Kingpin se sumaron también villanos como el Hombre de Arena, el Lagarto y Misterio. Este juego podría estar sin problema dentro de los 20 mejores juegos de SEGA Mega CD. The Amazing Spider-Man. Utilizando el reboot de Spider-Man en cines como excusa y tomando como inspiración la saga Arkham, Vinox se atrevió a dar el salto al género sandbox con The Amazing Spider-Man en 2012. El resultado final quedó muy por debajo de las aventuras del Hombre Murciélago desarrolladas por Rocksteady y ciertas partes, como el balanceo por la ciudad, no acabaron de gustarle a los fans. Sin embargo, es un título notable, con buenas ideas como el sistema Webrash, una evolución de la tirolina de red que permite control máximo sobre el desplazamiento del trepamuros. La segunda parte de Amazing Spider-Man 2 ha repetido la fórmula en 2014, pero también ha significado un paso atrás en muchos sentidos. Spider-Man Shattered Dimensions. Tras ofrecernos algunos de los mejores juegos de Spider-Man, la licencia del trepamuros pasó de manos de Treyarch a Vinox. Y Spider-Man Shattered Dimensions del 2010 fue el título debutante con el que el estudio quiso dejar claro que la franquicia estaba en buenas manos. La propuesta de este juego es una vuelta a los inicios, abandonando la mecánica sandbox en busca de los niveles cerrados de las fantásticas aventuras de PlayStation 1. Para ello, nos deleitaron con el mejor elenco de protagonistas que ha tenido un juego del trepamuros hasta la fecha, nada menos que Cuatro Hombres Araña, Amazing Ultimate Noir y 2099. Cada uno posee habilidades muy distintas que hacen que los niveles varíen en función del Spider-Man que controlamos. El juego posee todo tipo de referencias a los cómics, trajes desbloqueables y a los actores de doblaje que prestaron su voz a Spider-Man en el pasado. Todo un regalo para los fans. Spider-Man 2. Enter Electro. La secuela del primer Spider-Man en 3D salió en 2001. Y a pesar de no sorprender como lo hizo el original, mejoró todo lo visto en prácticamente todos los aspectos. Los chicos de Vicarious Visions hicieron caso a la demanda de los fans e incluyeron niveles a pie de calle, que si bien no eran los entornos abiertos de un sandbox, suponían una mejora considerable respecto a los rascacielos neblinosos del primero. El armario Spidey también se vio ampliado, con nuevos trajes de algunas de las historias más famosas del cómic, y se incluyó la posibilidad de crear nuestro propio trepamuros eligiendo vestimenta y habilidades. Sin dudas, el mejor de esta segunda parte de juegos de Spider-Man. Y esta ha sido la segunda parte de los mejores juegos de Spider-Man. ¿Crees que faltó alguno en la lista? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!